Bueno, yo la verdad espero disfrutar. Desde el final de cuentas el espacio del teatro implica salir de un mundo para entrar en otro. Es universal justamente porque es capaz de reinventarse con el paso del tiempo y siempre hay nuevas lecturas y que eso lo va dando el contexto sociocultural, económico, las épocas van cambiando, entonces yo espero encontrarme con una performance interesante. Yo creo que acá lo más relevante, más que centrarse en la obra clásica, es la interpretación que le puede dar un actor que es súper connotado, yo creo que uno de los mejores que tenemos acá en Chile. Creo que eso es lo que vengo a buscar, más que la literatura que es muy buena, es la interpretación un poco distinta, porque igual entiendo que es fragmentada, entonces que va a representar no la obra completa, sino que algo distinto, que le da un sentido un poco más actual y es como ese sentido. Tiene muchos años de circo ya, es un gran actor y además director ya de teatro hace rato ya, así que realmente es importante su visión que tiene al respecto. Súper bien, súper bien acercar al público, a la comunidad a esta obra y que vengan obras que son de Santiago, que vengan a Concepción lo encuentro súper bueno, porque en realidad hay harta gente que le gustan estas instancias y que nos gustan estas instancias y que lamentablemente la mayoría de las cosas están en Santiago, entonces que lo acerquen a Concepción lo encuentro súper, súper bueno. El Quijote está en nosotros, somos Quijote y también somos Sancho y entonces es hermoso la creatividad que hay, las grandes posibilidades que tienen los dramaturgos y los distintos actores en sus nuevas versiones. Imagínate, yo como actriz de teatro y profesora de español, bueno, encuentro que es fascinante y es un deber de la universidad de entregar el arte alegre, el espíritu levanta las emociones, es decir, nos hace ser personas. Entonces eso mismo es lo que nosotros pretendemos con cada ser humano y felices de tenerlos acá. Bueno, eso es lo lindo que tienen los clásicos, ¿no? Porque por algo han sobrevivido los siglos. Bueno, los clásicos viven porque cada época los reinterpreta y bueno, cada persona los reinterpreta y esta es mi reinterpretación, mi re-re-re-reinterpretación del Quijote. Todo significa en ello, entonces uno saca estos significantes, los reestructura, los reposiciona y aparecen cosas nuevas de textos viejos. Como se expresa en la misma obra, nosotros vivimos muy angustiados porque no tenemos lo que queremos tener, entonces vivimos buscando lo que queremos tener y eso nunca se logra porque las ansias más profundas que uno tiene nunca son satisfechas. Entonces lo que tiene Don Quijote es que él arma una historia, arma un cuento en base a las cosas que tiene. Él lee libros que ya nadie lee, que están pasados de moa. Utiliza una armadura cuando ya nadie usa armadura, que ya está todo ahí, dice, llena de orin y de moho en un rincón botado. Usa un caballo que ya también nadie quiere, ¿verdad? Pero él es capaz de transformar, de revitalizar, de darle un sentido diferente.